Bueno, aquí tenemos este unboxing de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, realmente no es un unboxing, es una pequeña manualidad que me he hecho, que lo he visto por ahí, con un teclado viejo de ordenador, se coge y se van pegando todas las teclas para hacer un cubo de ruido. Entonces queda curioso y bueno, hay varios modelos. Yo tenía un teclado de ordenador de sobremesa y entonces las piezas son un poco gruesas. Si uno tiene un teclado de un portátil, las piezas son mucho más finas, entonces queda mucho mejor, queda más sencillo. Esto queda más ochentero del tipo cube o una máquina del tiempo y tal. Entonces si os cogeis un teclado portátil, yo no tengo, entonces queda mejor. Y se van pegando las teclas con cuidado, ¿vale? Depende del cubo que cojáis, pues gira mejor o peor. Este jugo que coge yo, pues bueno, es uno que se ve que gira bien, ¿eh? Y ¿qué se pone? Pues se ponen en una, podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Incluso con teclas de colores y tal. Yo que he puesto aquí, pues las funciones. Aquí alrededor he puesto el teclado QWERTY, ¿vale? Hasta el final con el M.cometal castellano. El otro lado el teclado, este con los teclas de cursor. Y insert, bloquear, suprimir en la parte de arriba y en la parte de abajo la de defunción. Y bueno, pues podéis hacerlo con lo que os dé la gana. No lo vais a resolver esto muchas veces, pero queda bastante aparente. Y lo que os digo, con teclas de portátil, pues queda mucho mejor. Yo tenía ganas de hacerlo, lo había visto hace tiempo. Y bueno, pues no es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, tener un teclado. Se cogen las piezas y se cortan. Estas, normalmente, para que veáis, esto tiene un saliente aquí. Entonces el trabajo es un poco doble, porque hay que cerrar esta parte de aquí, ¿vale? Y luego limarla para que quede plano y ponerla a pegar, ¿vale? ¿Veis? Si esto no queda totalmente plano, pues hay que darle sesión de lima. Y si uno se pasa mucho con la lima, pues pasa como esta de aquí que la he visto, ¿veis? El 5, pues que a veces se va de madre. Conviene también lavar las teclas, pues porque del humo y de la suciedad y tal, yo las lavé y froté a conciencia. Y algunas están amarillas, pero bueno, pues del sol también. Bueno, y entonces tener cuidado con este tema. Realmente luego se echa una punta de pegamento. Hay que tener cuidado. Realmente lo que pega es esto de aquí. Y se puede poner también aquí en el centro. Si limamos esto bien, con ponerlas en las esquinas, ya basta, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, cerrar y limar. Se hace una personalización de este cubo, del teclado, y queda aparente. Yo creo que con las teclas de un portátil quedaría mejor. Bueno, y simplemente eso os lo quería enseñar. Y espero que os haya gustado las manualidades de hoy. Bueno, gracias por verlo.